Un día llega en mi la calma, mi Peter Pan hoy amenaza Un día hay poco que hacer Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa Será culpa de tu piel Será que aún me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue Y tal vez viva ahora mejor, más ajuste y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuide y te guarde A veces gritas desde el cielo, que no es tratar mi calma Vas persiguiendo como un ruer para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentas nada, parece que el amor me calma Me calma, me calma Si tú te llevas mi mundo, ya va a tener la parte que me sorami Si tú te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié Pues un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí No hay manera de charlizar Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus pases, sus pases A veces gritas desde el cielo, que no es tratar mi calma Vas persiguiendo como un ruer para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentas nada, parece que el amor me calma Y a veces gritas desde el cielo, que no es tratar mi calma Vas persiguiendo como un ruer para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentas nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Llego mi tiempo, ya lo ves Tengo paz, es el momento de crecer Y si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Espero que no vuelva más Y que se quede tranquilito como está El día tuyo bastante Fue un tiempo para no olvidar La zona mala que era hora de descansar Que campanilla te cuidé Y te guardé A la zona mala que era hora de descansar Y te guardé